Le va a pegar Lucas, levanta Ocampo, Prato la dejó viva, no la pudo puntear Suso tampoco, Pellegrino, traba, escalante, Lozana, al alambrado, cuando me parece que los de Platense, unos piden mano, otros piden full, otros piden retención. Ahí piden, no veo, fíjate que Malatini, perdón, hasta retiene el brazo. El hombre de Platense, Suso, se tira, para mi gusto, esto estuvo bien resuelto por parte del árbitro. Hay una fricción propia de la disputa de la pelota. Solo, y acá se viene Ferreira, la bancó Cristian, perdón, Luciano, Ferreira. Bueno, filtraron un lindo pase, y Díaz con derecha, Toma en carrera los zagueros, levanta Ocampo, segundo, palo arriba, el despeje, la bomba de afuera de Goudini, un desvío, le pegó de punta como pudo Suso. La imagen de Suso, de Pellegrino, de Vázquez, ahí el trencito de la alegría. Levanta Ocampo para Pellegrino, ¡ay! No la pudo cabecear bien. Pellegrino, se peina Mateo, 45 del primer tiempo, la más clara para el 9, Ferre, mirá. Ocampo quedó solo, y lo que le falló me parece, Nacho, fue un poquito... Pelota para Ferreira, rebota para Raúl, centro, arriba bien Malatini. Me parece que había un brazo del hombre de Platense, le va a quedar a Ferreira, quiere Pellegrino, no puede puntearla, sale el arquero, la pelota para Pellegrino. ¡Lo que tapó Fiermarín! ¡El zurdazo de Nico Castro! Primero vamos a ver esto, en el área de Defensa y Justicia. Le pegó la pelota a Fiermarín. Levanta Marcic para Mateo, Pellegrino que la mató Divino, va contra dos. Te digo una cosa, todo de él, un unipersonal de Mateo, aplausos. La tocó Fiermarín, a ver. Sí, 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 la sacó del ángulo Fiermarín. Nico pide Ferreira al pie, la pelota para el árbitro que la dejó correr. Centro de Marcic, centro de Marcic. Ferreira, revienta la pelota Malatini. Y ahora... Vázquez, bomba divina, está bien. Porque para instancias avanzadas de la Copa, la Comebol exige un mínimo de capacidad de los estadios. Ruso para Lozano, Lozano para Ruso, Martínez y Mateo en el área. Viene para Ronaldo. ¡No lo que acaba de tapar Fiermarín! ¡Sos vos, amigo! Infernal de Poster, Ferre, mirá. Bueno, lo que tardó la jugada más importante del partido, ¿no? 78 minutos hasta este buen cabezazo de Ronaldo Martínez. Recuperó Ruso y se mandó. Va Ronaldo Martínez de 9 y Pellegrino, a ver dónde se pone. Ruso, centro, Martínez. Le queda a Salazar. Inventate algo, Maxi. Salazar, fantasía y potrero, Maxi. Fiermarín. Firme el arquero chileno. Centro de nuevo, Toni. Resta a Salazar en acción. Guarda las manos el defensor. Y ahora... A Galopar por el otro lado. Aprieta el R2 Maximiliano. ¿Dónde se le pone, Pellegrino? Salazar. Bueno. Nunca le dio un pase claro a Pellegrino. No tenía otro compañero. De forma de sacarse de encima a López, no en el arranque de la jugada. Después lo salvó Santana López. Castro. Viene para Lozano. Piden el primer palo ruso. Centro, el segundo para Mateo. Fiermarín. Sé que lo movió en el final. Marcic que les dice a todos. Vayan que la tiro. Ya viene Tense. Marcic para Cerveto. La peinó. Ronaldo. Y abajo Fiermarín. Tiene la figura de la cancha el chileno. Sí, sí, sí. Se ha salvado de nuevo el halcón. Entre él y Tripicchio claramente están los hombres más eficientes, si se quiere, del partido. En la función que cada uno tiene asignada son los que mejor han cumplido. Fiermarín tuvo tres o cuatro. Esta en un...